El mes de mayo que está a punto de comenzar siempre ha sido celebrado como el mes de María. Y pues en este mes de mayo se celebran múltiples fiestas a la Santísima Virgen María. Entre las más destacadas se encuentra la primera aparición de la Santísima Virgen en Fátima. Eso se celebra en mayo 13. Y tenemos también la visitación a su prima Santa Isabel, que es un evento muy importante y es bíblico, en mayo 31. Pero también tenemos otras fiestas. Y en el día de hoy yo quiero hablarles de otras cosas que van a estar sucediendo también en mayo. Y así podemos ver la batalla espiritual que hay dentro y fuera de la Iglesia Católica. Esa misma batalla está en nuestros corazones también desde el día en que fuimos, desde el día que nacimos hasta el día que partamos de esta tierra hasta la próxima. Así que hoy vamos a estar hablando de qué va a estar sucediendo en este mayo del año 2021. ¿Qué podemos celebrar nosotros y realmente enfocarnos? Y vamos a ver el contraste entre las distracciones que el demonio quiere colocar ahorita con todos estos eventos que van a estar sucediendo en Roma y en Alemania, que son ataques directos a la Santísima Virgen. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy quise hacer este programa de una manera un poco diferente porque pues hay dos noticias bastante alarmantes. Ambas noticias están complementadas con otras noticias y pues todas van a estar sucediendo. Estos eventos van a estar sucediendo en mayo y pues no es accidente. Yo no creo en coincidencias y yo estoy seguro que muchos de ustedes tampoco son así. No creemos en coincidencias. Sabemos que todo pasa por un propósito y lamentablemente hasta el enemigo, Satanás, sabe eso. Y pues se aprovecha de fechas, de eventos, de momentos para hacer su plan, para mantenernos distraídos, para sacarnos de lo que es más importante. Yo les he dicho a ustedes cien mil veces aquí en el programa que sí, tenemos que estar atentos a lo que está pasando. Tenemos que saber qué es lo que está sucediendo. No podemos estar con la vista mirando hacia arriba o pensando que estamos en una burbuja, ¿verdad? Y que todo está bien. No, tenemos que tener los pies en la tierra, pero la vista en el cielo, la vista en Cristo. Pero con los pies en la tierra, teniendo en cuenta lo que está sucediendo y lo que está pasando, para sí, ¿verdad? Estar mejor preparados, pero siempre en Cristo. La mente siempre puesta en Cristo. Nuestro corazón siempre puesto en Cristo. Porque realmente lo más que importa no es si sabíamos o no sabíamos, en cierto sentido, ¿verdad? Tal noticia, tal cosa, que si pensaba esto del Papa o no lo pensaba, o si pensaba esto de la iglesia, o si sabía todo este tipo de cosas que están sucediendo. Realmente lo que importa es nuestra santidad. Y con cuánto amor asumimos la cruz que nos tocó cargar. Porque no es fácil ser católico en estos momentos. No lo es con todo el problemón que tenemos dentro de nuestra iglesia. Pero ¿saben qué? No hay mejor momento para ser católico que ahora. Y eso pues lo vamos a estar hablando en un momento. Vamos a estar hablando de esos ataques que están haciendo contra la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Y pues, para comenzar, yo vamos a hacer dos cosas. La primera, yo le quiero pedir a todos los que están viendo el programa que, por favor, le den me gusta al video, ¿verdad? Le den a los thumbs up, que lo compartan. Hay un botón que dice Share. Esa es la manera que más pueden ayudarme. Compartiendo el programa en todos los medios sociales como Facebook, Whatsapp, en Twitter. Así más personas se enteran que existimos. Y más personas se benefician del material que nosotros hemos estado ofreciendo. Además, también les invito a que visiten nuestro segundo canal que se llama Perspectiva Católica con Luis Román y se suscriban. Y verifiquen que aquí están suscritos en Conoce, Ama y Vive tu Fe. Le den a la campanita para que no se pierdan ni uno solo de los programas. Algunos los hacemos en vivo, otros los hacemos grabados. Y los invito a que visiten nuestro blog ConoceAmaYViveTuFe.com Hoy vamos a estar hablando un poco de blog porque hoy voy a darles una estrategia para el mes de mayo. Y vamos a estar haciendo algo que vamos a ofrecer a María, todos los seguidores de ConoceAmaYViveTuFe, para poder reparar. Porque ese es nuestro trabajo. No se trata solo de saber o de estar atentos y no hacer nada al respecto. Nuestro trabajo es hacer penitencia y sacrificio por los que no creen, por los que no adoran, por los que no esperan, por los que no escuchan, por los que no quieren ayudar, por los que quieren estar en negación, por todos esos que están confundidos, por los que no creen, como dije ya, tenemos que hacer reparación. Y eso es lo que yo les voy a estar hablando también en el día de hoy. Y hagamos un Ave María entonces para encomendarnos a la Santísima Virgen. Lo vamos a hacer en latín, en español. Y esta oración la hacemos in nomine patria et fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, corredentora, ruega por nosotros. Bendito sea Dios. Bueno, ya estamos listos para comenzar. Y pues la noticia del primer ataque, vamos a comenzar primero con Alemania. Nosotros hemos hecho varios programas, los invito a que visiten nuestro canal. Hicimos uno sobre lo que ellos tienen pensado ahora de hacer en mayo. Y vamos a estar haciendo uno el próximo día, ¿verdad? Si no es mañana, posiblemente va a ser mañana. Vamos a estar hablando, porque hoy vamos a hablar de esto de Alemania, pero hay algo que viene peor. Y es un ataque directo a la Eucaristía. También se va a estar haciendo en mayo, pero eso yo no lo voy a hablar hoy. Hoy me voy a enfocar en los ataques hacia la Santísima Virgen, en el mes de María. Obviamente son ataques a Cristo también. Pero hoy me voy a enfocar en eso nada más. Vamos a estar hablando de Fátima, vamos a hablar de la Salle en un momento. Voy a estar hablando también de lo que dijo la Zoispo Vígano sobre esto también hoy. Así que tenemos un súper programa. Y dice, un grupo de sacerdotes católicos alemanes ha decidido establecer un día de bendición para todas las parejas homosexuales. Y eso va a ser hecho el 10 de mayo. O sea, tres días antes de la primera aparición de Fátima. Lo cual es muy lamentable. La decisión se produce tras el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que recuerda que no se pueden bendecir las uniones entre personas del mismo sexo. Y pues ahorita mismo eso es lo que está sucediendo. No tan solo estamos viendo que Alemania quiere hacer algo que está mal, sino que lo están haciendo con toda la intención para protestar a Roma. Y si ustedes me dirán, pero Luis, tú dijiste que Roma también estaba atacando a la Santísima Virgen María al principio del programa. De eso vamos a hablar ahorita. Porque inclusive, tristemente, ahorita mismo Roma está en silencio. Todo esto se está dando a cabo en Alemania. Sigue sucediendo. Y ya mucha gente se está dando cuenta de que si esto está sucediendo también es culpa del mismo Vaticano, que ha permitido que siga fluyendo. Ellos pueden darle un alto rotundo a estos obispos con este camino sinodal. Y con toda esta estupidez de querer darle independencia a todas las diócesis, como si no necesitaran de Roma, como si no necesitaran de la silla de Pedro, que para eso fue instituida, para que haya una unidad. Y que nos confirmen en la fe. Esa es la idea. Pero ahorita pareciera que quieren estar de vacaciones y dejar que cada cual haga lo que haga en su diócesis. Y eso en ciertos momentos en la historia fue beneficioso. No voy a decir que no. Pero siempre tuvo que haber un papado fuerte. Un pontificado contundente. Y hasta ahorita, en ocho años, eso no está ahora mismo. No es una realidad. No tenemos un pontificado contundente ni vigente. Lo que tenemos es ambigüedad y mucha confusión. Por eso estamos como estamos. Así que muchas personas están esperando a que Roma diga algo. Roma sigue calladito. Y se acercan los días. Ojalá que de aquí al 10 de mayo se pronuncie. Dicen ellos en el portal de internet, los alemanes. Dicen, no nos negamos a una ceremonia de bendición. Reza el sitio web de la iniciativa. Lo hacemos bajo nuestra responsabilidad como pastores. Prometiendo a las personas en momentos importantes de su vida las bendiciones que solo Dios da. Respetamos y apreciamos su amor. Y también creemos que las bendiciones de Dios están sobre ellos. Continúa la declaración. No aceptamos que una moral sexual exclusiva y anticuada socave nuestra labor pastoral. Por lo tanto, según la... Bueno, ellos continúan ahí, pero dicen aquí, voy a continuar. Dice, por lo tanto, según la enciclopedia ecuménica de los santos, el 10 de mayo es uno de los días conmemorativos de Noé. Es el progenitor de todos los géneros en la Biblia. Dios le envió el arco iris como señal de su pacto. El nombre Noa se traduce como el que trae calma, el consolador. La web cuenta con un espacio para las solicitudes voluntarias del clero que quiera contribuir activamente a la causa. De hecho, rellenando un sencillo formulario, se puede designar la propia parroquia con la posibilidad de transmitir la bendición por streaming o por internet. Y como dije ya, Roma mantiene silencio. Y esto sí que es bien, bien lamentable. Estamos viendo que ellos escogieron el 10 de mayo con toda la intención porque era el día... Es uno de los días que en algunas iglesias y en cierto momento en la iglesia católica se celebró a Noé. Y como dicen ellos, el padre de los géneros. Increíble. ¿Por qué? Porque tuvo que... De cada animal, macho y hembra, seres humanos también eran machos y hembras. La idea era poder continuar con la vida aquí en la tierra. Y pues ellos deciden utilizar a Noé. Y también ustedes saben que el símbolo del arco iris se ha convertido en la bandera de este movimiento. Lo cual también es lamentable y es algo que los católicos tenemos que recuperar. O sea, el símbolo del arco iris es bíblico, es nuestro, pero nos lo han robado. Como nos han robado muchísimas cosas porque nos hemos dormido, nos hemos quedado dormidos. Y pues esa es la intención de ellos. Con todas ganas de faltarle respeto a la Biblia, utilizando un día que se conmemora a Noé, conmemorando y celebrando junto con estos paganos y estas personas que no profesan la fe católica como debe ser. El símbolo del arco iris completamente torcido y además de eso lo hacen para contrarrestar o decir no al Vaticano, a la congregación para la doctrina de la fe. Una de las congregaciones más serias que tiene ahorita mismo la iglesia católica y siempre la ha tenido. Así que eso es lo que está pasando. Ataque directo a la Santísima Virgen en su mes. ¿Por qué? Porque esto sucede tres días antes del día de Fátima en el mes de María, lamentablemente. Ahora, la reacción virulenta del lobby homosexual al documento de la doctrina de la fe ha asumido a la Santa Sede en un silencio absoluto. Y aquí es donde Roma también participa en este problema. Sobre esta cuestión, a pesar de que determinados medios de comunicación y personas que han hablado con el Papa aseguran que el pontífice está disgustado con el dicasterio, presidido por el cardenal Ladaria. Personas muy cercanas a él de que, a pesar de que él dio el permiso, muchas personas piensan que él no estaba muy de acuerdo con el documento. Independientemente de eso, están en silencio. El que calla otorga, eso dice el dicho. El que calla otorga. Y el silencio del Papa no es humildad. El silencio del Papa no ayuda. El silencio del Papa lo que hace es que crea más confusión y aparenta, le da como esa luz verde a Alemania. Algo que ya de por sí, si usted va y busca otros websites y otras páginas del internet, se está viendo un movimiento de diferentes diócesis a nivel mundial. Viendo cómo Alemania está siendo pionera en este movimiento para contrarrestar la desigualdad dentro de la iglesia católica. Así lo colocan ellos en muchos portales de la internet, en los cuales ya el padre James Martin también está envuelto. Así que esto tienen que pararlo. Esto va a ser un daño horrible. Aunque ellos allá no digan, aprobamos la homosexualidad, ya esto va a dividir la iglesia y le va a hacer mucho daño. Y el papel del Papa es ese, confirmarnos en la fe. Hay momentos donde el Papa tiene que pronunciarse solemnemente, donde tiene que tal vez sacar una carta o simplemente decir algo fuerte y contundente, o dejarles saber a ellos por medio de otros, ¿verdad? Que ellos no pueden continuar. No pueden continuar. Y ha habido un back and forth, como dicen en inglés. Han habido cartas, han habido intervenciones donde Roma se ha tratado de intervenir a Alemania, pero no ha sido fuerte. De eso lo vamos a hablar en otro programa. Pero tienen que hacer algo, porque esto es un ataque directo al cuerpo de Cristo, a su madre y a Jesucristo mismo. En Roma, entonces, el otro ataque, por el otro lado, la secta que ha ocupado el Vaticano sigue organizando eventos diseñados para atraer a la crema de la vida social internacional. Para la próxima conferencia internacional sobre la salud, que es la quinta que se celebra y se va a celebrar en los días 6 y 8 de mayo, titulado Explorando la Mente, el Cuerpo y Alma. Nosotros ya también hemos hecho dos programas sobre esto. Uno que yo discuto la agenda de esa conferencia y en el otro yo les muestro o les comparto la reflexión que da el arzobispo Vígano, que voy a estar hablando un chin hoy sobre eso, voy a citar un parrafito sobre esto, que es excelente. Y también utilizo a Fulton Chin en ese programa para darles a entender a ustedes que lo que el arzobispo Vígano está diciendo no es nada nuevo. Esto ya lo venían diciendo otros, pero es interesante ver la reacción. En aquel tiempo, el monseñor Fulton Chin hablaba de esa forma, de la contraiglesia y de los que iban a estar sentados en sillas importantes e iban a hacerle daño a la iglesia, pero no la van a poder destruir. Y nadie le decía a él que era un sismático, que no era católico, que dividía a la gente. Al contrario, lo escuchaban y decían, wow, esos tiempos tenemos que estar preparados para discernir. Ahora el arzobispo Vígano nos dice exactamente el mismo mensaje, pero como el agua le cae a los que están sentados en todas estas sillas importantes, ahora él es un sismático, ahora este monseñor está hablando mal. Y si el arzobispo Fulton Chin estuviera vivo, le estuvieran diciendo exactamente lo mismo. En esa conferencia, como yo les había explicado, van a estar hablando diferentes personalidades. Entre ellas va a estar Anthony Fauci, también va a estar las farmacéuticas Moderna y Pfizer, la hija de Bill y Hillary Clinton, Chelsea Clinton, y también van a estar algunos como Joe Perry, guitarrista de Aerosmith, Depak Chopra, el líder de New Age, de la nueva era, el director del Instituto de Salud americano, doctor Francis Collins, un jugador, varios jugadores de fútbol, bueno, Cindy Crawford, una modelo que muchos conocemos acá. Más de 104 personas van a estar hablando, solo hay como dos que son católicos. Prácticamente en los debates no hay católicos, no hay filósofos católicos invitados. Ellos van a hablar del amor, van a hablar de antropología a su manera y están siendo apoyados por el Vaticano. Supuestamente esto es para confrontarlos. Esperemos, vamos a rogarle a Dios. Hoy les voy a dar una idea, a ver si es verdad que los van a confrontar. Yo lo dudo, 104 contra 2, de verdad que lo dudo. Yo dudo que el Papa al final, en el último mensaje, vaya a decirle en la cara a todo el mundo, tienen que convertirse, Cristo es el Salvador. Ojalá, ¿verdad? Ojalá yo me equivoque y tenga que hacer un programa aquí, pidiendo disculpas, dejándoles saber a ustedes, mira, el Papa sí hizo lo que yo dije que no iba a hacer. Pero pues ahí vamos, oremos por eso. Entre los moderadores de esta sesión que van a tener, van a estar locutores de las cadenas más seguidas en Estados Unidos, como CNN y CNBC, NBC, que son todas izquierdistas. Así que esos son los ataques. Esos son los ataques. Tenemos una conferencia de salud enfocada en la nueva era, enfocada en la medicina, medicina que está muy, muy conectada con la cultura de la muerte. Ya yo he hablado de esto en otros programas, ¿verdad? Todo el mundo tiene la fe puesta en el medicamento y todo el mundo está por ahí. La tienes ya, te la pusiste. Todo el mundo está bien emocionado con todo esto y no se están dando cuenta que todo tiene una relación con la cultura de la muerte. Y en eso estamos ahora. El Vaticano, inclusive, está regalando dosis de esto ya. Vígano hizo un comentario y la Nuestra Señora de la Salet hizo exactamente el mismo. Estas palabras no son solo de Vígano. Son de Nuestra Señora, Nuestra Señora la Virgen María. En la Salet dijo, Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Esas son las palabras de la Santísima Virgen María. No son las palabras del alzobispo Vígano. No son las palabras del Luis Romano. Eso es lo que dice la Santísima Virgen María. Ahora, Vígano explicando el documento dice, no será la Santa Iglesia indefectible por las promesas de Cristo la que perderá la fe. Será la secta que ocupará la sede del Santísimo Pedro y que hoy vemos propagar el antievangelio del nuevo orden mundial. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque el Vaticano primero, la Iglesia nos enseña que la Iglesia jamás va a caer. La Iglesia va a ser eterna porque Cristo es eterno. La Iglesia es santa porque Cristo es santo. Ahora, la Iglesia no solo se refiere a los miembros, se refiere a todo, como tal organismo. La Iglesia está llena de pecadores y todos los miembros somos pecadores. Entonces, lo que Vígano está hablando es de que va a haber una secta, y lo que habla Fulton Sheen, que van a opacar la Iglesia. Es como pararse en el medio, porque eso es lo que hace el demonio. Se para en el medio. Sabe que no puede destruirla. Pues entonces yo me coloco en el medio, frente, entre la gente y la Iglesia y los distraigo. Y les enseño una teología falsa. Y les hablo de amor y fraternidad cuando les estoy quitando a Cristo. Y eso es lo que ha estado pasando en las últimas décadas. Y ahorita están a paso agigantado. Eso es lo que nos advirtió la Santísima Virgen María, porque la Virgen María no se puede ir en contra de lo que nuestro Señor prometió. Las promesas de Cristo están ahí en las Sagradas Escrituras. Así que cuando ella dice que Roma perderá la fe, ya se refiere a la secta que va a estar en Roma. No se está refiriendo a la Iglesia Católica. Y es exactamente lo que Vígano también nos está diciendo, de que Roma perderá la fe. Muchas personas dicen, pero ¿cómo será posible? Bueno, si usted va a Roma y usted visita Roma, usted va a ver, en Roma no hay tanta fe como la había antes. E inclusive hacen cualquier evento y ya no se llenan como se llenaba antes. El mundo entero ni siquiera es ya igual que como era antes, desde antes de esta pandemia. Pero inclusive ahora es peor. Cuando estamos viendo a sacerdotes, obispos, cardenales, rogándole a los católicos que regresen. Después que cerraron las iglesias, ahora la gente no quiere volver más. La fe se está perdiendo. Las palabras de la Santísima Virgen lamentablemente se están haciendo realidad. Y esas palabras las dice nuestra madre con lágrimas en los ojos. Llorando, porque no es fácil para ella, por supuesto, ver al rebaño, ver el cuerpo de su hijo en tan mala condición. No solo por culpa de los religiosos, por culpa de nosotros también. Por no apreciar cuando tuvimos buenos pastores y por no prepararnos como debimos habernos preparado. Ahora que las vacas están flacas, no tenemos nada. Porque cuando habían recursos, no los aprovechamos. Por eso yo les digo a los que me están viendo que si usted tiene la oportunidad de asistir a misa diaria, hágalo. Si usted tiene la oportunidad de asistir mayormente a unos sacramentos, hágalo. Usted tiene la oportunidad, y yo sé que muchos de ustedes la tienen, de encontrar un lugar tradicional donde se celebre la misa con la reverencia que se debe. Haga el sacrificio y vaya. Eso es lo que tenemos que hacer ahora mientras nos queda todavía recursos. Porque va a llegar el momento, va a llegar la hora en que no nos va a quedar nada. Solo vamos a quedar nosotros, nuestra familia, y con la suerte que Dios nos dé, tal vez algún sacerdote, y celebrando misas en casa, celebrando misas ocultas, porque a eso viene, eso va a llegar. Entonces tenemos que aprovechar ahora lo que tenemos y vivir una vida de gracia y de santidad. Enfocarnos en Cristo. Pues si nos toca vivir esos tiempos, que estemos preparados. Y si nos llama antes, pues mira, fuimos en gracia, nos movimos de aquí para allá en gracia. Dice Vigan, y quiero hacerme eco de esto porque muchos no quieren hablar de estas cosas. Él dice que, dice, no será la Santa Iglesia indefectible por las promesas de Cristo la que perderá la fe. Será la secta que ocupará la sede de Santísimo Pedro y que hoy vemos propagar el anti-evangelio del nuevo orden mundial. Ya no es posible callar porque hoy nuestro silencio nos haría cómplice de los enemigos de Dios y del género humano. Millones de fieles están disgustados por los innumerables escándalos de los pastores, por la traición a su misión, por la deserción de aquellos que por las órdenes sagradas están llamados a dar testimonio del Santo Evangelio y no apoyar el establecimiento del reino del Anticristo. Y eso es muy cierto. Por eso aquí Luis Román no se va a callar la boca. No pienso callarme la boca. Y sé que muchos han abierto los ojos y le damos gracias a Dios porque tenemos que conocer, amar y vivir nuestra fe. Y conocer, amar y vivir la fe no es cosa fácil. Muchos le va a molestar el mensaje, a muchos lo van a destestar. Por eso fue que al Señor no lo agarraron como si fuera un artista de rock y empezaron a aplaudir y todos contentos. Al contrario, la verdad molestó a muchos. Le agradó a algunos, pero molestó a muchísimos. Por eso murió crucificado. Entonces tú y yo tenemos que estar dispuestos a dar la vida si es necesario por el Evangelio. Y estar dispuestos a ser rechazados, a perder amistades, a perder seguidores, a perder el apoyo de muchos. Si es que eso es lo que tiene que ser. Para poder hablar lo que tiene que ser, lo que es verdad, lo que es real. Para mantenernos cerca de quien? Del Señor de Cristo. El milagro del sol y el arco iris. Ahora quiero hablarles un poco de Fátima, porque estos ataques son hacia la Virgen María en su mes, el mes de mayo. La sierva de Dios y vidente de Fátima, Sol Lucía, describió el milagro del sol y la aparición de la Sagrada Familia en sus memorias. ¿Y por qué quiero mencionar a la Sagrada Familia? Porque el primer día de mayo, no sé si ustedes saben, pero se celebra la fiesta de San José Obrero. Bueno, se celebra la fiesta de San José Obrero. Además de eso, ahora vamos a estar hablando de cómo estos ataques, todos van en contra de la familia. Así de sencillo. Estos ataques van en contra de la familia, porque la conferencia que hay en Roma son todos a favor del aborto, todos a favor de toda esta agenda. Y en Alemania ni se diga. Así que, ¿qué nos dice la Virgen de Fátima que comienza sus apariciones en mayo? Y pues, Sol Lucía describió el milagro del sol de la siguiente manera. Dice, desaparecida Nuestra Señora en la inmensa lejanía del firmamento. La presencia de la Sagrada Familia en la última aparición de Fátima es un recordatorio oportuno de que la iglesia debe ser la familia de Dios. San José es el jefe de la Sagrada Familia. Nos da una gran instrucción sobre el plan de Dios, que como dije, se celebra el 1 de mayo. Y el ataque que el demonio quiere hacer es contra la familia. Y eso Sol Lucía nos va a hablar de eso ya mismito. Pero, por eso es que en esa aparición, ella aparece con San José y el niño. Es esa señal de que Dios quiere familias católicas, familias que permanezcan juntas, que oren, que luchen juntos por la causa de Cristo. Que críen a sus hijos en la verdad del Señor. Que aunque tengan sus imperfecciones, que aunque no hagan las cosas bien muchas veces, sigan caminando el camino de la perfección de la mano del Señor. Que es quien completa lo que nos falta. De la mano de María, quien nos da las ayudas y nos da esos consuelos que muchas veces necesitamos. Porque no es fácil, no lo es. Pero es posible. No es imposible porque para Dios nada es imposible. En ese sentido, el monseñor Joseph Cirisioni, estudioso por más de 40 años de las apariciones de Fátima, detalló en su libro San Joseph, Fátima and Fatherhood, en el 1989, que las apariciones definitivamente son un recordatorio de la importancia de la paternidad. Cuando la pacífica escena familiar, en ese milagro que vieron, la visión que tuvieron los videntes, es interrumpida por los giros del sol durante el milagro del sol, el monseñor Cirisioni cree que se trata de un presagio siniestro de las consecuencias para el mundo, que seguramente se sentirán si la verdadera paternidad de Dios y el tradicional papel fuerte del padre, de la familia, son rechazados por la humanidad. El milagro del sol representa no tanto una amenaza de males venideros, sino un presagio del destronamiento de Dios padre y una indicación de las terribles consecuencias que seguirán. El Papa León XIII consagró el mes de octubre a la Virgen de Rosario, título con el que María se llamaría a sí misma en Fátima. Y en su encíclica, Juan Juan Pluris, Devoción a San José, de 1889, el Papa pidió que el pueblo cristiano invoque continuamente con gran piedad y confianza, junto con la madre de Dios, a su casto esposo San José. Y ven la conexión, es impresionante ver cómo está la conexión en todo esto. Vemos a San José que se aparece junto con María en esta visión. Esta interpretación del cardenal me parece excelente, lo que son Lucía nos está diciendo, porque es exactamente lo que estamos viviendo. Estas personas han tratado de definir lo que es la familia. La familia ya no es el padre, la madre y sus hijos. Ahora puede ser dos mujeres, dos hombres, tres mujeres, niños, dos hombres, no niños, tres hombres, no niños, tres mujeres, no niños, un niño y una mujer, lo que sea. Puede ser, no importa la edad, no importa la cantidad, después que vivan juntos y se amen, la definición de amor es muy distinta a la que nosotros tenemos. Entonces son una familia, son considerados una familia. Nos cambiaron la definición de matrimonio, ya el matrimonio, verdad, que siempre la definición concreta fue entre hombre y mujer, ahora el matrimonio puede ser lo que sea, básicamente, lo que sea. Un hombre que se cree mujer se casó con otro hombre, dos hombres se pueden casar, una mujer que se cree hombre se casa con una mujer, dos mujeres se pueden casar, dos mujeres que se creen hombres se pueden casar las dos y ser llamadas dos hombres. Bueno, estamos viendo de todo allá afuera, porque nos cambiaron la definición, que de por sí matrimonio es la palabra mater, que significa que da a luz, que es madre, y siempre desde Roma era bien importante el matrimonio, ¿por qué? Porque es la base de la sociedad, es la que va a atraer más individuos, más ciudadanos a la sociedad y es la que se encarga de la educación, el crecimiento de los futuros ciudadanos. Así que es algo sagrado, inclusive en términos filosóficos y humanos, pero para nuestro Señor Jesucristo es mucho más que eso, ¿verdad? Y eso lo vemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, si no me estoy equivocando. Él eleva el sacramento del matrimonio a un nivel que nunca pudimos imaginar, como Él nos dice, ¿verdad? Que nos hizo a imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer. Entonces, la manifestación de Dios aquí en la tierra es a través, en términos de la familia, a través del padre y la madre. Vemos esa manifestación de Dios completa y ellos, al igual que Dios, que genera hijos e inclusive Cristo, que también, ¿verdad? Su iglesia pare con dolores a los hijos en la iglesia, así también las parejas tienen hijos con dolores y los traen al mundo. Y su deber es que educarlos en la fe, atraerlos a la fe. Por eso el demonio le ha hecho la guerra a la familia, le ha hecho la guerra al matrimonio. Y esa es la última batalla. En la batalla del matrimonio y la familia, el cardenal Cafarra explicó que el contacto con la religiosa, ¿verdad? Con Sol Lucía, fue a raíz del pedido que le hizo Juan Pablo II, quien le había encargado planear y establecer el Instituto Pontificio para los estudios del matrimonio y la familia. Al comienzo de dicho trabajo, el purpurado le escribió una carta a Sol Lucía de Fátima a través de su obispo, ya que él no podía hacerlo directamente. Inexplicablemente, ya que no esperaba una respuesta, viendo que solo había pedido sus oraciones, recibí una larga carta con su firma, ¿verdad? Está hablando de Sol Lucía, la cual ahora se encuentra en los archivos del Instituto, indicó el arzobispo italiano. En ella encontramos escrito, la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será cerca del matrimonio y de la familia. No teman, añadió, porque cualquiera que actúe a favor de la santidad del matrimonio y de la familia, siempre será combatido y enfrentado en todas las formas. Porque está, porque esta es el punto decisivo, o este es el punto decisivo. Después concluyó, sin embargo, Nuestra Señora ya ha aplastado su cabeza. Así que la victoria es de Nuestra Señora del Inmaculado Corazón de María. Y nosotros tenemos que defender el matrimonio y la familia. Así que venga, no es accidente que estos ataques estén pasando contra la familia, contra el matrimonio, durante el mes de María, durante el mes donde aparece en Fátima, donde comienza toda la historia y luego en octubre el milagro del sol, donde aparece la Sagrada Familia, para recordarnos que si no defendemos a la familia, se nos va a acabar todo. Si se nos va a acabar, y es así de sencillo, porque la familia es el fundamento. Por eso nuestro Señor nos dio ese ejemplo, ¿verdad? El vino a una familia. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque no es mucho lo que podamos hacer. No podemos ir a Roma y detener esto. Alemania ni se diga, no hay quien diga nada allí, ni siquiera Roma está diciendo. Así que podemos hacer nosotros. Yo quiero sugerirles a todos los que están viendo el programa, y por eso lo estamos haciendo antes de mayo. Hay una devoción de 30 días que fue instituida, uno de los más que lo promovió de una manera distinta a la que yo voy a sugerir aquí hoy, fue San Juan Bosco. San Juan Bosco, a los jóvenes estudiantes que él tenía, él le decía a ellos que por 30 días le dieran una florecilla a la Santísima Virgen durante el mes de mayo, que es el mes de María. Yo les voy a compartir un enlace en la descripción de este programa, donde yo les estoy dejando una florecilla para cada día, de mayo 1, mayo 2, mayo 3, cada día del mes de mayo, incluyendo el 31, porque son 30 florecillas, pero el 31 de mayo hay una oración muy bonita. Y pues eso, yo le pido a todos los suscriptores, todas las personas que nos están siguiendo en Conoce, Ame, Vive tu Fe, eso es lo que vamos a hacer todos en oración este mes. La devoción que yo les estoy compartiendo, la información dice que hagan una decena, eso es lo que dice, yo la tomé de un recurso que estoy compartiendo el recurso también ahí, pero yo los exhorto, porque ustedes saben que yo les he dicho aquí muchísimas veces que el Santo Rosario lo tenemos que hacer todos los días. ¿Por qué? Porque la Virgen de Fátima, de quien estábamos hablando hoy, nos pidió que hiciéramos el Rosario todos los días. Así que lo que les pido es, ya que muchos de ustedes tal vez lo hacen, o si usted no lo hace, entonces este mes es el mes perfecto. Miren todos estos ataques, y solo les hablé de la convención que va a haber en Roma del 6 al 8, el 10 de mayo van a bendecir parejas homosexuales a Tohender, como dicen en Puerto Rico. Miren, miren qué pecado, parejas homosexuales, la sodomía, la van a bendecir en Alemania. Más de 2.500 parroquias ya, yo vi hace unas semanas o dos que se habían suscrito a hacer eso. Yo creo que hay más ya, e inclusive, no solo en Alemania, también en otras partes del mundo ese día lo van a hacer. El 15 de mayo va a suceder otra cosa, que yo voy a estar hablando en otro programa, donde ya es un ataque a la Eucaristía, y esto va a suceder también en Alemania. Así que tenemos que hacer oración, tenemos que hacer oración todo el mes de mayo. Es lo más que podemos hacer tú y yo, y tratar de ser mejores cristianos, mejores papás, mejores mamás, esposos, esposas, hijos, trabajadores, empleados, dueños de negocios, lo que hagamos en nuestras vidas, seamos mejores. Y no mejores en el éxito o en la forma de ser mejor en ese sentido, sino ser santos, ser cortés, reflejar a Cristo a través de nuestras acciones. Esa es la mejor penitencia que podemos hacer. Y estas oraciones yo se las estoy compartiendo bien cortito y luego hacen el rosario. Lo que me gusta es que miren este mes para que vean qué importante es. El primero de mayo, San José Obrero. Tres de mayo, fiesta de Nuestra Señora del Valle. Cinco de mayo, Nuestra Señora de la Gracia. Ocho de mayo, Nuestra Señora de Luján. Nueve de mayo, Nuestra Señora de los Milagros. El trece de mayo, la primera aparición de Fátima. Veinte de mayo, dedicado a María Corredentora. No hay una fiesta como tal, pero en las reflexiones que les voy a compartir, bendito sea Dios. Por ahí nos están diciendo que no podemos decir eso. Corredentora, 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 Corredentora. Lo dije como cinco veces, creo. Y bendito sea Dios. El 20 de mayo vamos a dedicar esa reflexión a María Corredentora. 24 de mayo, fiesta de María Auxiliadora. Extremadamente importante para San Juan Bosco. Y muy buena. Esa es una de mis favoritas también. Y el 31 de mayo, fiesta de la visitación de la Santísima Virgen María. Y terminamos el mes. Van a haber muchos ataques este mes, pero pueden haber también muchos consuelos para la Santísima Virgen. Especialmente para detener la ira de Dios. No nos olvidemos que en la Santísima Virgen, en la visión que le dejó ver a los pastorcillos de Fátima. Ellos vieron un ángel y era el ángel que pedía. Penitencia, penitencia, penitencia. Tenemos que ayunar. Tenemos que hacer sacrificios. Tenemos que mortificarnos. Y tenemos que hacer muchísima oración. Y detallitos como estos, yo sé que parecen sencillos. Pero son de mucho agrado para el Señor. Y con una gota se comienza. Comenzamos con esto y tal vez le van a dar más deseos de hacer otras cosas más. Yo espero que así sea. Yo los invito entonces a que visiten el blog. Conoceamaivivetufe.com Y ahí está toda la información que les acabo de compartir. Yo les voy a compartir el enlace también en la descripción de este programa aquí en YouTube. Para que puedan tenerla. Además de eso, les pido que se suscriban aquí al canal y verifiquen que están suscritos. Conoceamaivivetufe en YouTube. También estamos en Perspectiva Católica con Luis Román en YouTube. Facebook, Instagram y Twitter. Estamos por Conoceamaivivetufe. Y como les dije ya, visiten nuestro blog. Se pueden suscribir en nuestro blog también. Y ahí reciben toda la información por email. Los que ya estaban suscritos, hoy mismo ya yo les mandé esta devoción de los 31 días. Ya la recibieron por email. Si usted no estaba suscrito, tranquilo. No se sienta mal. Puede ir al portal de internet. Y ahí está toda la información. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Y Santa María, hora pronovis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!